¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Julieta Ajá Nelly Ajá La mala Vean Hay algo que va a suceder No sé qué es Se desprenda toda una sensación Que no puedo ver Será que el sol está brillando Distinto a lo acostumbrado En la mañana Esta mañana Lo que antes me afectaba Ya no me dices tanto Alguien a quien una vez amé Se ha ido borrando Será la vida que te dio Casualidades en mi voz Y te fue llamando Llamando Si ahora yo O serás tú Todo está tan diferente Y eres tú Si ahora yo O serás tú Todo parece Puesto bajo Hombre a la luz Ven Ven, ven, ven No supe cómo es que llegué A este momento Cuando escucho Cuando escucho el tono de tu voz Y voy corriendo Será que estoy enamorándome Sin querer No se ven No se ven ¿Será respirar? No se ven ¿Será respirar? No se ven No se ven No se ven Cambio desde que tú llegaste, el color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste, el color de mi vida cambió desde que tú llegaste. Nene, puedo saltar al vacío y liberarme de lo que se supone que es mío. Lo mire eternamente en un colchón mullido sin reparar en la lucha que existe. Bajo otra luz me encuentro y es difícil olvidarme, de que vine pa' quedarme sin temor a enamorarme, arriesgándome como semilla que busca calor. ¿Seré yo o serás tú? Todo está tan diferente y eres tú. ¿Seré yo o serás tú? Todo parece puesto bajo otra luz. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste. El color de mi vida cambió desde que tú llegaste.